que pasa chavales comandamios bienvenidos aquí a un nuevo directo con con steve aquí y en el capítulo en el capítulo de hoy como estáis viendo este es nuestro aspecto lo que vamos a hacer es ponernos un nuevo aspecto os voy a enseñar de una forma rápida cómo conseguir un aspecto incluso si os gusta crear uno y nada recordad que este vídeo es para android solo vale vamos a ir para atrás vamos a guardar y salir vale e en perfil vale perfil os vais a este de aquí editar personaje y le dais a de tu propiedad vale vale ahora vamos a salir vamos a salir momento y vamos a entrar en la página donde hay skin de esto vale chicos esta es la página donde podéis conseguir skins para minecraft aquí tenéis unas cuantas las podéis incluso crear luego vais a buscar o la que queráis yo tengo ya la mía aquí x aquí está guapísima la verdad le dais a descargar que yo ya la tengo guardada aquí está guapa con la máscara y todo vale le dais aquí a download aquí y volvéis al juego aquí volvemos y como os he dicho y como os he dicho perfil bueno no hace falta que esté vacío en perfil editar personaje en este mismo y le dais aquí de tu propiedad y le dais a importar os saldrá la carpeta de descargas o capturas donde lo guardéis le dais y como estáis viendo ya estaría ya estaría ya tendrías la skin nueva preparada para jugar por ejemplo vamos a entrar aquí a nuestro mapa y nada vamos a empezar a aplicar a hacer una mina ya a conseguir materiales ahí estáis ahí está guapísimo guapísimo la verdad por detrás perfecto y por delante con la máscara pim pam guapísimo chicos guapísimo pues a partir de ahora esta va a ser nuestra skin así que nada lo primero que voy a hacer va a ser subir un nivel más esto nuestra casa como estáis viendo bueno os voy a actualizar que lo último que os enseñé es que iba a llenar he quitado toda la montaña como estáis viendo toda esta montaña aquí he conseguido dos llamas o alpacas como se llamen y esta es aquí va a estar nuestra nuestra casa esta va a ser la parte de arriba esta la parte de abajo y luego que hacer una tercera parte en el agua que eso va a estar más complicado pero pero esto es así así ha quedado bien bien curioso bien curioso así que lo que voy a hacer es levantar otro otro bloque de madera para que no entren zombies ni cosas y ya está y otro día otro capítulo será buscando o sea construyendo nuestra casa donde está la madera movida porque la madera no me acuerdo yo de donde la meto y no hay libros aquí es la comida aquí de abeto esta misma y ahora esto lo cambiamos por 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 no sé por la por la pala y vamos a a esta nos falta un hacha también vamos a darle la verdad podría ir la que me he dado la que me he dado se va a hacer de noche se está haciendo de noche vamos a dormirnos antes de que pase cualquier cosa vale bien bien ya se lo queda este lado y ya estaría ya estaría nuestra casa más o menos aquí para entrar pondremos cristales pondremos más cositas pero ahora 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 lo que importa voy a dejar esto también no lo quiero para nada lo que importa es voy a ponerme voy a gastar esta pala y nos vamos a ir a hacer la mina chicos encontraremos la mina dejaremos aquí el el capítulo de de hoy vale ahí está un lobo cogemos esto nos hacemos las herramientas incluso voy a coger madera sí señor voy a coger esto para hacer lo que haga falta aquí que hay aquí no hay nada aquí hay un poco de tierra que voy a coger por si tenemos que subir o lo que sea y vamos a hacer las herramientas vale roca 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 necesitamos roca que no sé dónde está la roca igual está ¿dónde está? no hay roca no me jodas que no tenemos roca yo yo juraría que si lo teníamos joder bueno voy a dejar la la arena aquí la arena para ahí nos cogemos esto esto para acá el palo para acá y el tridente para acá la espada lo ponemos lo primero el pico que hagamos lo segundo y pues nada conseguir piedra que la verdad no sé dónde está a ver si lo he metido por ahí no sé nos tocará hacernos un pico de madera me cago en la leche un pico de madera ya ves ahora vámonos y a dónde podemos ir el mapa a ver para allí ya hemos ido vamos a ir para acá joder un huevo vamos a hacer la mina no muy lejos tampoco que se vea nuestra casa la primera mina por favor vale está ahí pues la vamos a hacer aquí aquí va a ser nuestra mina ahí entramos un poco para adentro y aquí ya empezamos a ir para abajo tenemos una mina debajo de nuestra casa también que hago en la leche tú vale pues aquí ya tiramos para abajo importante el carbón importante conseguir carbón ahí bien de carbón bien de carbón bien de carbón que nos interesa bastante la piedra también vamos a conseguir aquí para hacer un pico de piedra ya en condiciones y vamos a picar el carbón hasta que se reviente este pico carbón Más bichos aquí Que me cago en ye Vale Pues seguimos Voy a hacer alguna antorcha más La verdad Me interesa Bastante El huevo este fuera Y ahora Ponemos esto ahí Esto aquí Ahí tenemos unas cuantas Y chicos Hasta aquí el final del segundo capítulo De Minecraft Ya sabéis Suscribiros Por favor Es gratis Dejaros muchos likes Si queréis Más capítulos De Minecraft Buscando diamantes Construyendo la casa Pescando Investigando Lo que queráis Chicos Muchas gracias Por el apoyo Y nada Nos vemos Adiós Adiós Ser buena gente Que es lo importante ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.